A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Muy buenos días, Maiteiro Ripe M. Guanaco, Arape. En una producción del diario A.B.C. Color, les presentamos el programa A.B.C. Rural TV, trayendo hasta ustedes todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, convencidos de que en el campo está nuestro futuro. En este programa les mostramos cortadora de sésamo, camerún y caña dulce, poda de formación en eucalipto, nutrición para grandes confinamientos. A.B.C. Rural estuvo en Esconóiland, algo muy lindo, tanto en la parte agrícola como ganadera. Y queremos compartirlo con ustedes, porque fue una experiencia muy linda. El Chaco Central se vistió de fiesta con motivo de la Expo Neuland, una muestra que todos los años presenta cosas nuevas, y que en esta oportunidad contó con la participación de 70 empresas en el sector de industrias y servicios, mientras que en el área ganadera se presentaron más de 450 animales de bozal. También se desarrollaron actividades hípicas, algo que mantiene su fuerza en esta zona del país. A.B.C. Rural conversó con el doctor Tomás Hacha, jurado de la raza Brahman, considerada la más importante a nivel del Chaco Central. Realmente hubo muchos animales, casi 200, y realmente todos de una calidad muy superior. Lo que ha progresado, y sobre todo lo que se ha padronizado dentro de esta raza, es impresionante, ¿cierto? Porque normalmente los campeones son más fáciles de obtener, sobre salen pocos animales, pero hoy día el volumen y la calidad que se presentó, no nacional, internacionalmente es un logro muy importante, ¿cierto? ¿Qué recomendación le daría a los creadores de Brahman? El núcleo de selección de trabajo, la cúpide, la pirámide, va a tener que seguir introduciendo animales, va a tener que seguir invirtiendo en una genética, no precisamente superior, pero para realizar una variación de individuos, evitar la consanguinidad, evitar, o sea, una introducción permanente de reproductores reconocidos de países productores, ¿cierto? Posteriormente conversamos con el presidente de la Asociación de Creadores de Brahman, el señor Manuel Bobadilla, debido a que se aprovechó la Expo Noiland para realizar el Nacional de la Raza, y le consultamos cómo está la carne con marca. Este en noviembre vence nuestro contrato con Frigo Shorty, ¿verdad? Que es Brahman Beef. Creo que en julio vamos a hablar ya para poder renovar, y ojalá que sea con el mismo frigorífico, porque realmente la calidad es excelente, ¿verdad? No podemos enviar afuera porque no damos abasto, pues nosotros enviamos al Ecuador un poquito más de la mitad de lo que se fue ahora esta última vez, ¿verdad? Que fue 254 animales, y después repercutió a Bolivia, tenemos gran posibilidad también de llevar mucho más cantidad, porque acá hay una limitante, que es el flete del animal, ¿verdad? Que cuesta casi lo que cuesta el animal, ¿verdad? Entonces esa es una limitante, sin embargo en Bolivia tenés por lo menos 10% de lo que cuesta el flete del avión, es lo que va a costar el flete allá, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí vamos a tener mayor volumen para llevar. Nosotros, nuestro congreso es del año 2020, el Congreso Mundial de Brahman acá, ¿verdad? Y para eso necesitamos científicamente estudiar, te voy a decir, algunas, previendo hacer centrales de prueba. Y creo que este año comenzamos, ¿verdad? Y ver si tenemos en dos o tres lugares, ¿verdad? Para hacer una medición y tener más datos para esa época, ¿verdad? Y bueno, y otra cosa es también esas exposiciones que de repente dejaron de hacerse, estamos juntándonos con las otras asociaciones, con la Brafford, Brahman, Brangus y Nelor, y apoyaron un poco las de afuera y levantaron un poco también eso. En Equinos, la raza cuarto de Villa fue la que entró en pista, y la encargada de la jura fue la señora Juliana Wagner. En la colonia, acá en el Chaco, realmente se vienen año tras año haciendo una buena importación de caballos, muy buena genética, y como había dicho hoy, realmente que casi la mejor genética se encuentra aquí en este momento, ¿verdad? Los valores que se observan mucho en primer lugar es el balance, La estructura sería el movimiento, característica racial y musculatura, ¿verdad? El juzgamiento en sí es una sumatoria de puntos positivos del animal. Realmente uno no busca en el animal defectos ni puntos negativos, sino que se hace una sumatoria de todo lo positivo que tiene. ¿Qué evolución ha notado en la raza cuarto de Villa? Y lo resaltante es que hoy tenemos animales nacidos en el país con muy buena calidad genética. Anteriormente también los creadores hicieron un gran esfuerzo, importaron muy buena genética, y esto se está viendo hoy en pista en todas las categorías prácticamente. Otra de las razas bobinas que pisan fuerte en el Chaco Central es la Santa Gertrudis. Conversamos con el jurado José Arnaldo Amstalden. Yo tengo percebido así una mejoría bastante grande en la representación y principalmente una homogeneidad mayor en el grupo presentado. Yo quiero decir también que esta creación aquí en este local debería tomar como ejemplo para cualquier parte del mundo por la mejoría constante, por el esfuerzo de los técnicos a mejorar y mejorar la raza y haciendo con que ella sea cada vez más productiva. El profesional destacó que el biotipo de Santa Gertrudis que se está creando en el Chaco Central debería ser el modelo a seguir por otros creadores de todo el mundo. Yo recomiendo lo siguiente, que para continuar con los mismos criterios que han sido hecho siendo rigurosos en cualquier tipo de importación de material genético para este rebanho. Finalmente conversamos con el Dr. Jorge Obando, jurado de la raza Bradford, que destacó la excelente calidad de animales presentados. Es realmente muy gratificante y muy estimulante para nosotros los técnicos venir a hacer un trabajo como este cuando tenés esta calidad en la pista y es fácil elegir. Insisto en destacar que vamos mejorando expo tras expo y año tras año en las distintas exposiciones. Le consultamos sobre una acotación que el Dr. Obando realizó y que tiene que ver con la preyes temprana de las hembras. Antes que curado soy técnico y la mayor parte de mi trabajo yo hago en el campo y yo trato de aplicar las experiencias que yo vivo en el campo, trato de trasladar la pista. Como dije también hace rato, si bien esto es algo muy parecido a un concurso de belleza, creo que en ningún extremo es bueno. Si bien esta es una raza que como una de sus principales características deseables presenta la precocidad tanto reproductiva como de crecimiento y de terminación, yo no soy partidario de preñar a nuestras hembras muy jóvenes por las condiciones generales de manejo a campo. Cuesta mucho y sobre todo en una región como esta no es muy difícil preñar a una hembra a una edad muy temprana. El problema viene después de que esa hembra tenga su primera cría y cómo eso puede afectar al desempeño a lo largo de la vida productiva de ese animal. Bienvenidos a Mariscal ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la Ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguinos en Facebook. ABC Color presenta la colección Arte y Oficios. 10 módulos de curso con el que podrás interpretar las técnicas de reparación y mantenimiento de sistemas de transmisión mecánica y automática para vehículos. Aparece todos los lunes. Certifican Tercer Milenio y el SNPP. Diario más módulo 1, 10.000 guaraníes. Diario solo, 7.000 guaraníes. ABC Color. El diario completo. Revista Chaco Magazine. Le muestra la realidad ambiental del Chaco y el mundo. Enfocando temas agropecuarios, forestales y todo aquello que tenga que ver con el desarrollo sostenible y sustentable de la región occidental. Teniendo como premisa el respeto y el cuidado del ambiente. La revista Chaco Magazine se publica mensualmente en un formato ameno y es editada en los idiomas castellano y alemán. Estamos en Filadelfia, Chaco Paraguayo. Para contactos pueden llamarnos al 0491 43 38 18 o al 0981 40 90 92. Este bloque es presentado por Abasto Norte. Muchas veces me recuerdo cuando empezamos a trabajar en la producción de flores con la asistencia técnica de la misión de Taiwán. Algo muy lindo que fue un éxito y eso lo podemos ver en Expoflora. Por eso ABC Rural hizo una entrevista con la ingeniera Mirta Montiel de Cabañas. Donde se ha convertido en el centro de producción de flores y de plantines de fruta. Por eso queremos compartir con ustedes esta experiencia tan linda que hoy en día el Paraguay tiene una muy buena producción de flores paraguayas. La cooperativa Cuna de Flores fue fundada hace dos años por 50 productores, floricultores. Se encuentra en la compañía Cabañas, la ciudad de Cacupé. Y como pueden ver ustedes acá tenemos producción de flores, tenemos producción de plantas, otro tipo de plantas ornamentales, palmeras de la especie areca. En flores tenemos producción de hiervera, flores de época, entre ellas tenemos petunias, clavelinas, coralitos, tenemos labios señorita. La profesional explicó que el cultivo de flores de corte y ornamentales se logró gracias al apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, el Fondo de Convergencia Estructural y destacó cuál es básicamente el proyecto que están encarando con los socios. Nuestro proyecto de floricultura es más que nada para que todos los socios productores, todos los floricultores de la compañía Cabañas de Cacupé puedan llegar a competir con la producción, o la entrada mejor dicho, de productos de otros países como Argentina, Brasil, que están ingresando masivamente a nuestro país. Entonces lo que nosotros estamos buscando de alguna manera es mejorar la producción de los socios, llegar al mercado paraguayo con una producción igual que el de afuera. Entonces por eso estamos aplicando tecnología, estamos trabajando con infraestructuras como invernaderos, estamos mejorando cada día nuestra producción para que todas las personas interesadas en jardinería, en flores de corte, puedan encontrarlo aquí en Cabañas, que justamente esta zona es conocida por la producción de plantas ornamentales, ¿verdad? La ingeniera habló sobre cómo están planificando el futuro, buscando mejorar y aumentar la producción de flores. Los proyectos que tenemos en esta cooperativa es justamente, ¿verdad?, de ampliar la infraestructura, ampliar la tecnología de producción, en producción de flores, para mejorar el cultivo de cada una de estas especies que están viendo. Queremos justamente desarrollar nuevas tecnologías, queremos incorporar nuevas especies de plantas. Entonces estamos buscando, ¿verdad?, realizar viajes al exterior, para que podamos capacitarnos también en la producción de plantas. Finalmente, invitó a aquellos productores interesados en asociarse a la cooperativa. Las personas que están interesadas en asociarse a la cooperativa deben ser floricultores, productores floricultores. Debemos nosotros, como cooperativa, visitar sus producciones, corroborar si realmente son socios y deben también ser de la compañía de la zona de Cabañas, ¿verdad? O sea, inicialmente ese es el proyecto, pero nosotros lo que queremos es que con el tiempo esto vaya ampliándose y así también podamos nosotros asociar a la mayor cantidad de personas, porque todas las personas del país deberían de trabajar de esta manera para que podamos mejorar la producción de flores en el país, ¿verdad? Ahorra ya con la cooperativa universitaria, con tasas de interés sumamente atractivas. Tenés la posibilidad de abrir una o varias cajas de ahorro, a la vista o a plazo fijo. Para más informes, comunícate al 0800 114100 o al 6170 000. Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. Supermercados Bonimar, la esquina de la economía en J. Augusto Saldívar y en Guarambari. Encuentre los mejores precios de la canasta familiar en todas nuestras secciones. Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos, panadería y mucho más. En nuestra sección de frutas y hortalizas podrá encontrar lo más fresco producido en Granja Hortícola, Marta y Bañez. A esto le sumamos un gran patio de comidas y un amplio estacionamiento controlado para su comodidad y seguridad. Supermercados Bonimar. Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar y Guarambari. Ruta Acceso Sur, esquina Desvío a Villeta. Crecimos con nuestra ciudad, poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Generando puestos de trabajo, acortando distancias. Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad. Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia. Y seguimos creciendo para vos. 5 años. Shopping Mariano. A veces rural viene tocando un tema muy interesante sobre el cultivo de eucaliptos. Por eso, ahora vamos a hablar de poda primera, segunda y tercera etapa del eucalipto. Algo muy interesante que queremos compartir con ustedes, que es un trabajo que hicimos con el ingeniero Fernando Serafini, que nos va a hablar sobre cómo se debe realizar la poda de formación en la primera, segunda y tercera etapa del eucalipto. Vamos a ver cómo se hace la primera poda. La medida que hay que tener en cuenta. El señor Oscar Albarenga va a hacer la medición para poder ver el diámetro que debe tener. Acá más o menos se ve 4,3 de diámetro. Entonces, esto ya se puede hacer ya la poda hasta esa altura, ¿verdad? Más de eso ya no se puede más realizar la poda. Con ese diámetro, ¿verdad? La planta se desarrolla todavía bien. Si le quitamos más de eso, las hojas, las ramas, ahí la planta ya va a sufrir un estrés porque no tiene la suficiente cantidad de hojas para hacer también su alimento. ¿Cómo debe utilizarse la tijera en el momento de la poda de formación de eucalipto? La tijera siempre hay que usar la hoja, siempre tiene que estar pegado por el tronco de la planta, ¿verdad? Y hacer la vuelta sentido horario reloj. No empezar la poda una parte y después cortar hacia el otro lado porque ahí la contrahoja tiene casi 4 milímetros por ahí de grosor y ahí ya queda ya un tocón, ¿verdad? Y siempre hay que tratar, ¿verdad?, de no tocar el sistema de cicatrización, ¿verdad? Bueno, acabemos, ¿verdad?, este no se toca el sistema de cicatrización. Si tocamos esa, ahí tarda más la planta en cicatrizar, ¿verdad?, en curarse. ¿Cuál sería una práctica tradicional que realiza la gente y qué daña a la planta? También hay gente, ¿verdad?, que siempre practica, sigue, hace la poda, ¿verdad?, deja un tocón para que se cicatrice mejor y este no hay que dejarlo. Porque la planta va creciendo en diámetro y este se seca y va creciendo esta rama seca y queda ya en medio de nuestro rollo, de nuestra madera futura. Entonces siempre hay que cortar bien al ras, ¿verdad?, no dejar 1 o 2 milímetros, eso no se deja. Pasando después de esto, a medida que va creciendo de acá para arriba, va a ser madera de primera. Y si le dejamos 5 o 6 centímetros, eso después que pase recién, ahí recién sale madera de primera. El ingeniero destacó que el uso de caldo bordelés para la desinfección de heridas en la planta no se estila, ya que es importante que la planta también se vaya rustificando a medida que recibe la poda. El profesional explicó que la parcela en la cual estaban trabajando tenía un año 4 meses de haberse sembrado y posee una extensión de 10 hectáreas. Además, el espaciamiento utilizado era de 2 metros entre plantas y 6 metros entre hileras, con finalidad de madera sólida, utilizando una variedad de Grandis por Ourofila Código PL01. Le consultamos al ingeniero si una persona que apuesta a la reforestación a base de eucaliptos, a partir de qué año puede empezar a ver un poco de dinero desde su implantación. En cuanto a ver un reintegro de la parcela a partir de los dos años, a partir del primer raleo que se le realiza. Si todo va bien, todo hacemos bien, a los dos años, esto se le tiene que hacer un primer raleo que es del 50%. El raleo en sí es una práctica de bajar la densidad de plantas por hectárea, de elegir las mejores plantas y cortar las plantas indeseadas. Para practicar este raleo del 50%, lo ideal siempre es estar entre dos. Yo agarro acá un liño, de esos un liño, de las cuatro plantas tengo que elegir dejar los dos mejores. Y ahí, de las primeras cuatro plantas, yo tengo que elegir los dos mejores. Solamente eso yo voy a ver, yo no voy a ver lo que queda hacia acá ni el otro lado. De esas cuatro plantas, cuáles son mejores y para que quede mejor distribuido. Si está todo bien parejo, como acá se verá, es de por medio. Este se cae, este no. Posteriormente, vimos un ejemplo de cómo se seleccionaría una planta para un raleo. En este caso, comparando estas dos plantas acá, esta planta va a caer, ¿por qué? Porque ahí ya tiene ya luego una curvatura, que es, vamos a decirle, indeseado ya ese árbol por eso. Y también el diámetro es menor, este en cambio es más recto. Entonces vamos a dejar este y va a caer esa. Acá vamos a ver una planta, verá, que está bifurcada, que es por el tema de, puede ser por viento, en el tiempo haya entrado vaca, haya rompido la parte apical de la planta y ahí ya crece, sale otra rama y crece ya tortuoso. También ahí tenemos, verá, una muestra, verá, que el viento le rompió los gajos, verá. Entonces, estas plantas son ya dejadas ahí para en el raleo, verá. Estos son los primeros que se eligen, verá, para echar, verá. Con varias bifurcaciones, entonces esta clase de planta, la poda ya no se le practica más, se deja ya no más así. En el día del raleo, si es que le alcanza, en el primer raleo lo ideal es siempre echar ya todo esto, o si no, en el segundo raleo sí o sí le alcanza. Luego, el profesional nos comentó qué diámetro debe tener la planta para la realización de la segunda poda y cómo se realiza. Ahora estamos viendo ya la segunda poda, la segunda práctica de la poda. Esto va desde el diámetro de 6 centímetros hasta los 4 centímetros y medio de diámetro otra vez, o hasta donde alcance el podador, la altura del podador. Siempre hay que respetar esos diámetros, verá, para no causarle ningún estrés a la planta. Y hacer siempre el sentido horario reloj. Si no hacemos ese sentido horario reloj, la gente utiliza ambos lados, la tijera, y ahí ya deja ya un tocón. ¿Por qué? Porque acá se ve, ahí, este, este, acá se deja ahí, verá, entonces queda un pequeño tocón ahí. Entonces, ahí, queda ya un tocón, un espacio. Esto nosotros vamos a esperar otro, uno o dos meses, más o menos, dependiendo del desarrollo de la planta, para volver a hacer la tercera poda, que ahí ya se va a hacer ya con un caño de aluminio de dos metros y un serrucho. Una vez realizada la poda, ¿la planta no necesita alguna fertilización? La fertilización en sí se realiza días después de la plantación, una sola fertilización. Son 100 gramos por planta. En la forestación se utiliza muy poco fertilizante. Son 83 kilos por hectárea cada vez que haces la plantación. Son cada 8, 10 años 83 kilos de abono que metes. Y en cuanto, si vamos a comparar con otros cultivos, son grandes las diferencias. Después vimos la tercera poda de formación en un cultivo de eucalipto. Ahora vamos a hacer la tercera poda ya, que consiste en una poda alta, se hace con caño de aluminio de dos metros y un serrucho forestal. Acá ya no se utiliza más la cinta diamétrica para poder medir el diámetro porque ya es un poco alto. Entonces se utiliza ya la visual del técnico. Ahí se ve, se está haciendo la... Esta poda también tarda más ya para realizar todo porque ya es una poda alta y a veces hay ramas gruesas. Siempre hay que seguir evitando los tocones, no hay que, siempre hay que hacer al raso. Estas podas se realizan cada dos, tres meses. Después de esta poda ya se va a realizar con un caño de cuatro metros, que es la altura de poda de la levante va a ser ahí ya a cinco metros y medio. El caño más la altura del pecho del podador. No hay que tampoco alzar muy arriba el caño porque ahí te cansa más rápido. Entonces las ramas y eso que se corta del eucalipto nosotros no sacamos de la parcela, eso dejamos como una materia orgánica que con el tiempo va a aportar nutrientes al suelo también. El ingeniero nos comentó cuáles son las hormigas que atacan al cultivo del eucalipto y cómo evitar la aparición de enfermedades en dicho cultivo. Depende mucho de qué hormiga, si es la que que durante el primer año después ya no ataca más, pero el Izaú hay que tratar o hay que eliminarlo siempre de la parcela, la prefiere más tierna. El Izaú lo que tiene más capacidad para subir más arriba, es la que que no sube tanto arriba. En cuanto a enfermedades, para poder mitigar hay que siempre tratar de elegir el mejor material que se adapte al tipo de suelo que vamos a plantar. Ahí vemos también, la verdad, que cuando las ramas son muy gruesas cortamos hasta cierto punto y luego dejamos que se rompa, que se quiebre y luego hacemos todo el corto, si no pela la corteza de la planta y eso le causa un estrés también. Finalmente, el profesional hizo una recomendación a aquellos productores interesados en iniciarse en la reforestación. Lo ideal es siempre definir bien el objetivo de la forestación, si vamos a hacer para madera sólida o para leña. Si nosotros queremos cuidar durante un año, verá, hacer podas, hacer raleos y eso, y si no queremos hacer las podas y eso, optamos, verá, por biomasa que es leña, verá. Entonces vos, el primer año lo que trabajas mucho ahí haciendo control de maleza, control de hormigas, no haces podas ni raleos, verá. Haces ya nomás cortas fuego correspondiente y control de hormigas, verá, hasta la cosecha. Si vas a invertir a largo plazo, haces para madera sólida. Y ahí sí o sí tenés que hacer la poda y los raleos correspondientes. O de nada te sirve gastar mucha plata plantando clones y no hacer las podas ni los raleos. Ahí no tenés calidad, no tenés volumen y sacás menos. La gente quiere hacer, quiere plantar nomás y dependiendo de cómo se desarrolle, va a destinar, dice, para madera o para leña. Ese es un error, verá. Hay que definir desde el comienzo qué objetivo le vamos a dar a esa reforestación. ABC Color le brinda diariamente todo. La más completa y objetiva síntesis de lo que pasa diariamente lo tiene con ABC Color. En el diario papel, en revistas, suplementos y fascículos especiales. También en la web, con ABC Digital, ABC TV y ABC Radio. Además de las aplicaciones para tablets y smartphones, ABC Color le brinda diariamente todo. ABC Color, el diario completo. Fui a Inmobiliaria del Este, me busqué una asesora, me trajo a este lugar que me encantó. Hice mi casita, empecé con mi negocio. Estoy pensando invertir en otro terreno, en Paraguay. Quiero decirle a toda la gente que se animen, porque Inmobiliaria del Este le da muchas posibilidades y es muy importante la casa propia. Inmobiliaria del Este, 45 años dando el máximo respaldo a su inversión. Crecimos con nuestra ciudad, poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Generando puestos de trabajo, acortando distancias. Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad. Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia. Y seguimos creciendo para vos. 5 años. Shopping Mariano. ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3. Seguimos en Facebook. Estas son algunas de las principales informaciones rurales. Como parte de las celebraciones por el Día del Agricultor, el Abasto Norte del Limpio realizó una importante actividad y de la cual participaron autoridades locales y nacionales. ABC Rural conversó con el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja. Estamos con proyectos que están en marcha de recursos para que el pequeño productor pueda tener más tecnología en su finca y a través de esta mayor tecnología, llamémosle sistema de riego, instalación de mallas, invernaderos, construcciones de pozos. Ellos pueden mejorar su productividad y también de esta manera tener una producción todo el año, que es uno de los objetivos que tenemos en el ministerio. Sabemos que, por sobre todo, la producción fruta y hortícola es estacional. Hay épocas en que tenemos producción local y hay épocas en que tenemos que estar importando. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos con el ministerio es lograr que haya producción todo el año. Por otro lado, en el marco del Año Internacional de las Legumbres, se llevó a cabo en el Colegio Santa Elena una actividad técnico-pedagógica que lleva adelante el proyecto de instalación de huertas en instituciones educativas, además del proyecto denominado Un Jardín Comestible en Casa. Ayer salieron los datos sobre la pobreza en Paraguay. Según la pesquisa del gobierno, hay como 700.000 personas con hambre extrema, con pobreza extrema en este país. Y de estas, 500.000, cerca de, no son números exactos, viven en el medio rural. Finalmente, se realizó en el agroshopping, el lanzamiento de la octava edición del concurso denominado Mejor Productor del Año. La actividad contó con la presencia del viceministro de Agricultura, ingeniero Mario León, y del doctor Marcos Medina, viceministro de Ganadería, además de la señora Cincia Rossini, representante del Banco Atlas. En realidad, ya hace más de una década que esta iniciativa, propiciada justamente por el medio de comunicación de ustedes, a través de la persona del doctor Gilbert, viene mostrando e incentivando cómo los pequeños productores, cómo los agricultores, cuando reciben asistencia técnica, cuando reciben estímulos, como apoyos directos, la producción que ellos llevan adelante en sus unidades productivas, y como garantes de la seguridad alimentaria de nuestro país, uno puede observar a través, justamente, de las góndolas donde están ofrecidos estos productos, que no tienen nada que envidiar a lo que se generan en otros países. Y yo creo que esta es una iniciativa que justamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene como desafío de seguir profundizando, de seguir utilizando los recursos públicos, efectivamente, con aquellos agricultores familiares, bajo esta misma lógica, premiando a ese agricultor familiar que aplica buenas prácticas de producción. ABC Color le brinda diariamente todo. La más completa y objetiva síntesis de lo que pasa diariamente lo tiene con ABC Color. En el diario papel, en revistas, suplementos y fascículos especiales. También en la web, con ABC Digital, ABC TV y ABC Radio. Además de las aplicaciones para tablets y smartphones, ABC Color le brinda diariamente todo. ABC Color, el diario completo. Fui a Inmobiliaria del Este, me busqué una asesora, me trajo a este lugar que me encantó. Hice mi casita, empecé con mi negocio. Estoy pensando invertir en otro terreno, en Paraguay. Quiero decirle a toda la gente que se animen, porque Inmobiliaria del Este le da muchas posibilidades y es muy importante la casa propia. Inmobiliaria del Este, 45 años, dando el máximo respaldo a su inversión. Crecimos con nuestra ciudad, poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Generando puestos de trabajo, acortando distancias. Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad. Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia. Y seguimos creciendo para vos. 5 años. Shopping Mariano. Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución. Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas. Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento. Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la ruta 3. Seguimos en Facebook. Vamos a hablar del alimento necesario para el desarrollo de 3.000 bovinos en confinamiento. ABC Rural hizo un trabajo con el señor Ramón Villalba, de la Estancia Santa Mónica, encargado de confinamiento de 3.000 bovinos. Vamos a ver cómo desarrolla el trabajo y cómo se hace para que esto sea eficiente y productivo. El equipo de ABC Rural llegó hasta la ciudad de Hernandarias, en Alto Paraná, una zona en donde predomina la agricultura extensiva. Sin embargo, en la Estancia Santa Mónica, desde hace varios años vieron que se puede combinar perfectamente la agricultura con la ganadería. Y cuentan con un confinamiento para 3.000 animales, sobre el cual nos cuenta su encargado. De acuerdo a lo señalado por el señor Ramón, aquellos animales que llegan para el confinamiento reciben una ración de encilaje y balanceado, pero en menor cantidad hasta lograr su adaptación al medio. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo se llegan a adaptar estos animales a este sistema de confinamiento o engorde a corral? El máximo, la campo, yo voy al máximo ocho días. Es lo que es la adaptación, ¿verdad? Mientras que la adaptación, es un poco la pasto, un poco la balanceada. Sí, el confinamiento, pero no me ingresen a 2.90, 300 kilos para la de venta. Ya, 90 días, ahora, el otro taller, ya, pues 90 días, pero no es más para la de venta. Ahora, aquí, ya, ahora, entre 3.70, 3.80. Hasta 12, 4.60, hasta 4.80. ¿Qué razas o tipos de animales son los que ganan peso más rápido para su terminación y envío a faena? Sí, por lo menos cruzados, cruzados, perdedos, animales, 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 tipo puntadas, marro, lento, tipo grango, pero grango, otro lleno. El encargado del confinamiento nos explicó sobre las raciones que proveen a los animales para su engorde, tanto en hembras como en machos. En el citado confinamiento están utilizando el encilado de maíz a planta entera, el cual le está dando buenos rendimientos. Entonces, ya, acuerdan a ver los colores nutricionistas. Bueno, los nutricionistas pueden ver los balanceados, por ejemplo, o sea, los colores, que hay 2 kilos y medio balanceados en la vaquilla, ya, 4 kilos, punto 2, un silaje, vaquilla, ya, todo los 5.1 silaje, ya, balanceados 3.1. Entonces, acuerdan a la cantidad de aves, así ya cuidamos eso. Hasta un semele animal allá, o para la, pues, haré violón, o sea, yo, aves a controlar para el animal, o faltamos, o sea, aumentar, o irnos en brujas, o sea, a disminuirse lo que es 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 lo que es. A la consulta de si las lluvias afectan a los animales en confinamiento, el mismo señaló. En el confinamiento de la estancia Santa Mónica, los animales entran con una edad máxima de 9 meses, y prácticamente en 90 días ese animal ya debe estar listo para ir a faena. Pero, ¿cuántas veces por día entregan las raciones a los animales y qué ganancia de peso por día están logrando? Nuestro entrevistado destacó que dentro de los planes está hacer una prueba de ganancia de peso con alimentación a grano entero. Por otro lado, señaló la importancia de que los animales reciban agua limpia. Al consultarle si los animales tienen problemas de pietín, el encargado señaló. Sí, con confinamiento, porque en Guana, no es una vez que no se va a vacunar, ya hay contra de... ...cabón, el peón, el peón, el peón, el peón, cada tres meses me lo llevo allá. Pero el confinamiento, por lo menos, ya van a ir a la planta, 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 ya van a ir a la planta. Yo iba a ir a la planta, ya va a ir a la planta, ya van a ir a la planta, ya van a ir a la planta. ABC Color le brinda diariamente todo La más completa y objetiva síntesis de lo que pasa diariamente Lo tiene con ABC Color En el diario papel, en revistas, suplementos y fascículos especiales También en la web con ABC Digital, ABC TV y ABC Radio Además de las aplicaciones para tablets y smartphones ABC Color le brinda diariamente todo ABC Color, el diario completo Hace 16 años que compramos este terreno Llegaron la gente de la inmobiliaria del Este un día en mi casa y nos ofrecieron esta propiedad Una de las ventajas que tengo es la de mantener una familia unida Esta propiedad tiene un valor sentimental porque aquí criamos a nuestros hijos Gracias Inmobiliaria del Este, hice una de las mejores inversiones en mi vida Inmobiliaria del Este, 45 años dando el máximo respaldo a su inversión ¿Buscas productos de primera calidad? El Abasto Norte te trae la solución Frutas, verduras, carnes, pollos, embutidos, panificados, enlatados, empaquetados y bebidas Todo lo encontrarás a precios bajos y con la comodidad de un amplio estacionamiento Te esperamos en la ciudad de Limpio, kilómetro 22 de la Ruta 3 Seguinos en Facebook ABC Color presenta la colección Arte y oficios 10 módulos de curso con el que podrás interpretar las técnicas de reparación y mantenimiento De sistemas de transmisión mecánica y automática para vehículos Aparece todos los lunes Certifican Tercer Milenio y el SNPP Diario más módulo 1, 10.000 guaraníes Diario solo, 7.000 guaraníes ABC Color, el diario completo Ahorra ya con la cooperativa universitaria Con tasas de interés sumamente atractivas Tenés la posibilidad de abrir una o varias cajas de ahorro A la vista o a plazo fijo Para más informes comunícate al 0800 114100 O al 6170 000 Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria Supermercados Bonimar La esquina de la economía en J. Augusto Saldívar y en Guarambari Encuentre los mejores precios de la canasta familiar en todas nuestras secciones Comestibles, bebidas, carnicería, lácteos, panadería y mucho más En nuestra sección de frutas y hortalizas Podrá encontrar lo más fresco producido en Granja Hortícola, Marta y Bañes A esto le sumamos un gran patio de comidas Y un amplio estacionamiento controlado para su comodidad y seguridad Supermercados Bonimar Visítenos en Ruta 1, kilómetro 26 J. Augusto Saldívar y Guarambari Ruta Acceso Sur, esquina Desvío a Villeta Crecimos con nuestra ciudad Poniéndole brillo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos Generando puestos de trabajo, acortando distancias Aportamos cultura, esencial para el desarrollo social y económico de la ciudad Somos un punto de encuentro para compartir con los amigos y la familia Y seguimos creciendo para vos 5 años, Shopping Mariano Nos han consultado mucho sobre el consumo de huevo Quiero hacer una pequeña aclaración Recuerden que en muchos países lo que se tiene en cuenta es la calidad interna del huevo Ahora, viene un punto que es fundamental La clara se puede consumir cruda o no No, la clara no se debe consumir cruda Debe ser calentada por lo menos a 60 grados o un poquito más ¿Por qué? Porque hay que eliminar un producto que es una antivitamina Que es el avidin contra la vitamina B1 La yema sí se puede consumir cruda Pero recuerden que la clara siempre debe ser cocinada O si no, cuando es tratada con los batidores En ese momento de fricción Levanta más de 60 grados Lo que hace que la inactiva Pero no deben consumir la clara de huevo cruda ABC Rural TV le trae el campo a su casa Para cualquier consulta Los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py O llamarnos al 4151502 Que con gusto les responderemos Vamos al bloque de correspondencia Y tenemos una carta Que nos escribió la señora Magdalena Jara Que se comunicó con nosotros a través de rural.abc.com.py Y también nos hace un comentario De que vio esto en Youtube Y nos pide que pasemos un material Que hicimos sobre sembradora manual Estimada Magdalena Gracias por escribirnos a nosotros Recuerden que cuando quiera ver A través de este material Puedo ir al canal de Youtube En ABC Rural Y lo puedo ver cuantas veces quiera Porque es muy interesante Y ha llamado mucho la atención En muchos países Este material que ABC Rural Hizo con el ingeniero Edgar Olmedo El ingeniero Helado Cousinho Y el ingeniero Heitsuki Shiaozawa Que nos hablará sobre la novedosa práctica Sembradora manual De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería Y según el último censo rural En Paraguay Existen unos 250.000 pequeños productores Los cuales cuentan con menos de 20 hectáreas Y que en su mayoría representan un importante segmento Dentro de lo que es producción nacional Pero que necesita ser potenciado y mejor atendido El ingeniero Edgar Olmedo Del departamento de educación agraria Nos habla como surge la idea de crear la sembradora manual La escuela agromecánica ubicada en CACUP Tenemos la ocasión de presentar una sembradora Que es para la agricultura familiar Que es no solamente para sésamo Sino para distintas especies Lo importante de esto es que la escuela agromecánica No solamente está trabajando con los tractores Con las sembradoras grandes Sino que también está buscando esas alternativas Que puedan dar respuesta a las necesidades De la agricultura familiar Por sobre todas las cosas Posteriormente pudimos ver una sembradora artesanal Que hasta hoy utilizan muchos de los agricultores De nuestro país El ingeniero Eladio Cuxiño Nos habla sobre este implemento Hemos recibido la visita de unos productores De sésamo de San Pedro Mostrando una máquina artesanal Lo que ellos usan normalmente en la zona Una lata de nido Con una rueda de madera Una rueda guía Y la horquilla para la manija de la sembradora Y tiene unos agujeritos para la caída de la semilla La desventaja que tiene esta sembradora artesanal Que nosotros estamos mirando a simple vista Es que prácticamente no se mide la cantidad de semilla Que se va a caer dentro del surco Entonces en ese contexto Nosotros hemos mirado con la gente La sección de prototipos Para ver la posibilidad de fabricar Otra máquina que sea más económico Más rentable El profesional nos mostró Y explicó las partes de las cuales Consta esta novedosa y práctica sembradora manual Esta es la nueva sembradora Que hemos fabricado Acá en la escuela agromecánica Una sembradora multiuso Nosotros le llamamos Porque se puede utilizar para diferentes tipos de semillas Para maíz, soja, maní, sésamo, algodón, chía O sea, diferentes tipos de semillas Entonces voy a ir señalando un poco Las partes principales de la sembradora Esta es la tolva El depósito para el fertilizante Después tenemos el depósito para la semilla Que vamos a ver ahí Dentro del depósito Vamos a ver una cerda Que tienen para guiar Para que se caiga más rápido la semilla Y para guiar Para que se pueda mover la semilla Dentro del depósito Este es el ciego O sea, la planchuela de ciego Que vemos acá Es para diferentes tipos de semillas Acá podemos observar Los agujeritos que tiene el diámetro Entonces se regula Para la semilla que uno va a ir plantando La transmisión es por cadena Tiene una cadena que va por la rueda principal Tiene un regulador Tiene una rueda La rueda principal Que va soldada con una chapa Acá cada una pulgada Para que tenga más agarradera Sobre la tierra Esta es una manguera Donde cae la semilla De acuerdo al giro De la rueda principal Entonces Se van cayendo las semillas Empujadas por la cerda Que tiene dentro del depósito Después tenemos El surcador El surcador es regulable Se puede regular La profundidad De la semilla del surco Si uno quiere que sea más profundo Que entre más O que entre menos Entonces se puede regular Después de que se caiga la semilla Se tapa con esta cadena Guía que tenemos acá Y después ya va aplastando Con la rueda trasera Esta varilla Que vemos acá Es la guía Del surco Para que De acuerdo a la medida Que uno va plantando Entonces va guiando El surco Para la siguiente siembra La manija Tiene una agarradera La máquina es muy liviana Más o menos tiene De 10 a 12 kilos Y puede ser manejado Fácilmente por una persona O puede tener Un acople Principal acá Y se puede manejar Por Puede ser manejado Por dos personas Uno estira Y el otro empuja El cerebro Esta sembradora Prácticamente está En estos dos teflones Que están acá Tiene un eje Un cepillo de cerda Como ya dije Para empujar Y para mover La semilla Que está adentro El ingeniero Couciño Explicó Que esta sembradora Fue mejorada Gracias a las recomendaciones Realizadas Por productores Y técnicos De campo Sobre las ventajas Y desventajas Del mismo A la consulta De si Hiciéramos Una comparación De Cuánto tiempo Le llevaría A un productor Sembrar Una hectárea De terreno Con este equipo Manual El mismo Dijo Y normalmente Lleva una hectárea Más o menos Tiene De 25 a 30 minutos Se puede utilizar En una hectárea La ventaja Que tiene esta sembradora También es Economizar la semilla La sembradora Que se utiliza En forma Artesanal Prácticamente En una hectárea Se utiliza Más de 3 kilos De semilla Sin embargo En esta sembradora Se economiza Más la semilla De 8 850 Un kilogramos Por hectárea Se puede usar Durante la demostración Del equipo Pudimos ver Cómo mientras El operador Va empujando La sembradora Estaba echando Las semillas Y también El fertilizante En forma uniforme Facilitando El trabajo Del productor Y dándole La posibilidad De que no se desperdicien Ni semillas Ni el abono químico Se trata De un equipo Que presenta Muchas ventajas Para su uso En pequeñas áreas Principalmente En donde los equipos Como motocultores O tractores No tienen Un fácil acceso Además De lo que representa La ventaja económica Para los pequeños Agricultores Finalmente El ingeniero Cucillo Explicó Un detalle Sobre la distribución Del fertilizante Del fertilizante Y la semilla La regulación Del fertilizante Se puede regular Con este ciego Que tiene de acuerdo Al agujero Que tiene el plato Si uno quiere Que se caiga menos Entonces Se cambia de agujero Se le pone Uno de diámetro menor Y si uno quiere Que caiga más grande Entonces se le Cambia el agujero Se le pone otro De diámetro Mayor Como ustedes verán Las semillas Se ven prácticamente De acá Afuera Pero según La recomendación De los técnicos De los ingenieros También Dicen que La parte De fertilizante No se tiene que caer Demasiado Encima de las semillas O si no puede quemar Por eso es que Verán que se esparza Un poquitito La parte De fertilizante Hemos podido apreciar El éxito Que tuvo La degustación De carne En Alemania Eso es algo Muy interesante Porque muchos países Tienen en cuenta La carne paraguaya De todas sus especies Por la alimentación El manejo Y la calidad De sanidad Que tiene nuestro país Por eso Nosotros Seguimos creyendo Que en el campo Está nuestro futuro Pero Además Estamos Viendo que También Es reconocido Que el Paraguay Tiene una producción Muy buena De granos Y hace que De esto Se produzcan Productos Muy buenos Es por ello Que nosotros Les recomendamos Que consuman Lo que el Paraguay Produce Pero recuerden La educación Es la base Del desarrollo De las comunidades ABC Rural TV Les trae el campo A su casa Por red guaraní También nos pueden ver En TV Cable Lambaré Mi Cable De Fernando De La Mora Luque Y San Lorenzo En el interior En el interior Del país Estamos en Canal 6 De Caguazú Canal 9 Campo 9 Canal 16 De Santaní También llegamos A otros países A través de nuestra Señal de internet En www.abc.com.py Y en el canal Agrotendencias Que se emite En Venezuela Y todo El Caribe ABC Rural Fue Una producción De ABC Color El diario completo